¿Vos escuchaste alguna vez un perrito de una mujer? Ah, ¿de nombre? ¿Y de hombre? Sí, hombre. Sí, ¿qué no voy a escuchar? Esos son los que son más reprimidas. Ellas se guardan todo para adentro. ¿Por favor? ¡Escúchame! ¿Hola? No, estoy con el Regimiento de la Valencia Caballa. No, no. ¡Gracias! Que coincidencia. la presidencia. Justo traía estos bombones venía pensando con quien compartirlos Ay que rico Con los que a mi me gustan los bombones A mi también Es que si me venís por acá vos como dijo la canción no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad por venir Es que si me venís por acá vos No, no sé, estoy bien te van a hacer miedo para los bombones No, vale ¡Pero lo seguimos bien! ¡Bien! Primero, los bombones son para seducir Me lo estás comiendo vos Segundo Van a cifre con una cajita de peces Van a parecer más un vendedor ambulante que un niño ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Le salió un besito! Hola Eh... Hola ¿Sabés una cosa? Las flores No eran rocas No Eran blancas Se volvieron roca de vergüenza A ver que no podían competir con la belleza de esta otra flor ¡Ahhh! 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 De todas maneras si se lo permitiese ellas quisieran hacerte compañero ¡Ay! ¿Cómo negarse? ¡Sí! ¡No soy el doctor! ¡No! ¡Soy plomero! ¡Soy plomero! ¡No constructor! ¡Séluctor! ¡Séluctor! ¡No! 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 ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? A mi me gusta que las relaciones partan de un principio donde estirar pero no se falta tanto ¡¿Qué te vas a decir en la mina? ¿Qué te ejercicen con estas manos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Recién es que le ven revolviendo mierda! ¡Ah! Tampoco vas a andar todos los días con un rrrrrrr ramo de fuego en la mano vas a parecer un vendedor ambulante y no un tiempo que salió ¡Levante! ¡Hay que darle los hitos! ¡Y ahí no te vas a levantar! ¡Ni una mina te vas a levantar! ¡Qué tono! Vos venís a hablar y levantar, tira, si todavía no te gustaste vos. ¿Ahora vieron cuantas maneras distintas se les llama tener una relación? Que hacer el amor, fornicar, cocular, adulterar, flanzar, chaparro, canolear, cumplir, conservar... Bueno, y después no se extrañen que quese a intercambiar tu ruido, vamos a popular, no querés saber otra cosa... Y me dice, vos, ya lo gustaste. Como yo estaba en el grupo de teatro del colegio, te dije que todavía no habíamos entrenado, que una semana más entrenaríamos. ¿Con quién? Y ahí yo la terminé de embargar, ¿no? Porque... Con la santa que tenía al lado, digo, con mi primo. Después me pasé un año en el cambratón, que no soy puto. No, no, no me pasé para solos, dijo ella que me ganaron más feo, y yo también, que me miraba y me hacía a ella, ¿verdad? Y yo le dije, pero escúchame. ¿Vos no me dijiste que habías usado espiral? Sí, me dijo ella. Lo viste, no lo conectó ningún mosquito. Había uno que decía Mónica 24 por 6 Claro Yo pensé que era 24 pesos en las 6 horas ¿Qué significaba 24 por 6? La baño La baño La baño La baño El órgano femenino Es como un músculo que se adapta O algo así a lo que viene Se adapta Apre por su fuego Seguro No tiene nada que tener ¡Oh! ¡Ven un mal! Mónica de 3 Presentamos el amigo de Sociedad A vos ¡A vos! ¡Mónica! 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 ¿Para qué me esperas de por el activo? Si me puedo ir en ese camión Algún día te van a acomodar un tortazo ¿Por qué le estabas insinuando? Que la ibas a montar Primero que yo no lo dije ¿Cómo vos lo dijiste? No, no Pero queda mal En nadie ¿Qué queda mal? Un hombre, elogio, una mujer que era mal Elogio, va Elogio Camión Mirá, mirá lo que viene ahí No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer pasar después? Adiós Triciclo Triciclo de Dios Triciclo de Dios ¿Qué te gusta de la idea? ¿No es el que cambió que te haga mi grosero? No, 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 no Vamos a hacer algo más tierno Algo más increíble Intervento en la conversación porque no me interesa el tema Es justo Yo no dije que no me guste. Yo vivo para la computadora. Mi novio dice quién. El típico bajero. Bueno, poné la mente en otra cosa. Comprése una computadora. ¿Qué? ¿No la sabe usar? Tengo internet. Yo también. Cuando yo duermo todas las noches con mi senador, yo digo, por mí, acostarse con sus pies. También me has puesto todas las noches de tu mujer. Me llaman cosas, Gerardo. Hay diarios, incluso, que me piden que cambie de poses. No, 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 no. Tenemos un intrépido lector del Kamasutra. No me estás diciendo que le estás pidiendo que cambie de poses. Sí, ¿cómo? Sí. O sea, cuando yo duermo boca arriba, rompo el chico. ¿Qué viejo sabe? ¡Pam! No, no, no. No, no, pero vos también la perdiste. No, no, es lo mismo. A él se le murió porque yo la quería matar. Es como si yo te cuestionara a vos tu falta de interés por las noches. ¿Puedes decir que no soy punto? ¡No! ¡No soy punto! ¡No soy punto! Sí, pero vos no sabés lo que tenemos la perdida. ¡No hace falta! Tengo algunos amigos. Vi un ejemplo. Vi como te rompen los huevos y llenas la cabeza todos los días. ¡Y cuando quisieras que pude comprender! ¿Sería posible que tengamos que ser siempre nosotros los que tengamos que comprender a los demás? Desde chiquito siempre te rompe la hueva aunque... ¿A quién crees más? ¿De qué sos? ¿De qué sos? ¿No te casas? ¡Te casas! ¡Ah! Y él piensa la otra. Te decime que son los más importantes del mundo. El Oscar. Un caneta tan grande. Tanta gente. Yo me aburría. Y mi bonorita. Claro, ¿está bien? Tres, cuatro días. Y las cartas. El vermú con el maricito. ¡A vuelta el vermú! ¡Los mando el vermú! Cuando ellas se aburren te dicen... Me voy a caminar un ratito por el centro. ¿No venís? Fíjense la invitación que te hacen. ¿No venís? Ponen el nodo de entrada. Lo que significa... ¡Ven! ¿Cómo van a querer que vayas si... Cuando ellas se aburren se les vienen comprando cosas? ¡Ahí está buen día! ¡Está bonita de creer! Y ahorita después te quedaron. ¡Tudo porque vos comparas! Si yo hace seis meses que estoy tirando con cuatro pasteloncitos... ¡No voy a llenar acá con 27 vestidos! ¿Por eso les digo que se pudieron tomar? ¡Yo fui de casa! ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Eh? ¿A dónde está la mejor cosidora del mundo? ¿Eh? ¿Qué? Está bien en la perreta porque mando cagada, pero... ¿Quién tiene contas estalladas? ¡Aguante la viejita! Y si nosotros los hombres nos quejamos de la costumbre de las mujeres, pero determinamos la costumbre de las mujeres, es porque estamos haciendo malas cosas. Yo te digo... La mujer es un bicho peligroso. Vos no la digas. Verdadero. No, mi vieja es una diosa. ¿Tu mujer es así? ¿Tu mujer es así? ¿Tu mujer es así? Una divina. ¿Tú tienes hermana? ¿Qué te pasa con tu hermana? Yo te hemos criticado y me lo presento el concepto mujer por costumbre. Pero ojo con que se metan con estas mujeres. ¿Eh? Ustedes, super machos liberados. ¿Con quién hablas? ¿Con el televisor? La próxima vez que lleguen el primero a tu casa, nene, pedile al locutor del noticiero que te dé un abrazo. O vos, pedile a las minas de la telenovela que te haga un minito. ¡Chao, muchachos! ¡Taxi! ¡Taxi! A mi que mierda me importa. Para todos los que hablamos y dijimos, tenemos que reconocer que las necesitamos. ¿A quién? ¡No! 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 ¡No!